El director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, José Ortiz, tendrá que defender su confirmación como presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según la gobernadora, hay una presentación pautada en el pleno de ambos cuerpos legislativos. Las expresiones del primer ejecutivo fueron hechas durante un recorrido por los municipios de Camuy y Atillo. La confirmación de José Ortiz como presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica no está a punto de fundirse, según Liz Fortuño. Esto tras expresiones del presidente senatorial Tomás Rivera Chatz sobre que Ortiz no cuenta con su voto para ser confirmado. Pero le tocará a José Ortiz convencer a la mayoría legislativa en una presentación pautada para la Asamblea. Casualmente yo hablé, la última vez que hablé sobre este tema con el presidente del Senado fue esta mañana. y me dijo que entendía que era una buena idea, algo que yo le propuse y era que el ingeniero José Ortiz y el equipo de la Junta de Gobierno fueran a hacer una presentación al caucus en pleno, cosa que ya va a suceder en la Cámara, de todas maneras iba a suceder en la Cámara, así que van a coordinar para una presentación de igual manera en el Senado y a base de eso van entonces a poder tomar una decisión a base de información, no de especulación que hay en la calle. Sin embargo, el propio Ortiz dijo desconocer las razones del por qué dudar de su confirmación y afirmó estar disponible para aclarar dudas sobre lo que haya llegado a los oídos del presidente senatorial. Pues mira, no lo sé, porque él sabe a quién ha tenido acercamiento, que le han dicho, pero yo estoy disponible para aclarar cualquier duda. Mi interés es, te digo, bajar la luz, bajar el costo de la luz al puertorriqueño, eso es lo que a todo el mundo le duele, es lo que tenemos un plan para seguirlo y quiero asegurarme que se cumpla con ese plan, porque este mismo año se puede lograr. José Alberto Orizarri, Noticias 24.7. Y la confirmación de José Ortiz como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica fue propuesta hasta la próxima semana. Así lo informó el presidente de la Comisión de Infraestructura y Urbanismo del Senado, Larry Seilheimer, tras explicar que aún queda por examinar asuntos como el corte de la cuenta morosa de los residentes de residenciales públicos, el trasplazo del sistema de riego de la AAA, entre otros. Él también, portavoz de la mayoría, puntualizó que el informe de la confirmación de Ortiz está listo con una recomendación positiva desde el 12 de abril pasado. Sin embargo, el documento no se había bajado a votación del Pleno.